en este campeonato uruguayo que se va a jugar el torneo de apertura un día lunes a la hora 16.30 en el Uguilla, Cerro Largo Rampla y a la hora 19 Wonders Deportivo Maldonado con lo que decíamos de que es factible de que Juan Manuel Martínez dirija a Wonders en este partido Habló ayer Manotas Mejía, ¿cuántos puntos a Mejía? Y yo le pongo 9 puntos Si vas a un diario te morís de algo ¿Por qué? Porque está descalibrado Mirá, si Mejía no saca la pelota que va contra el palo de Carambola Nacional peligra una goleada 9 puntos Tuvo un solo error en el primer gol Después sacó todo No te escuché en ningún partido del fútbol uruguayo Porque no se da Pero a 4.100 metros de altura si vos atacás 7 puntos en la altura son 9 Entonces es el mejor jugador de partido Capaz que me decís ahora que hay un 10 No, pero está en el top 3 seguro y yo lo pongo a la par de las principales figuras ¿Quiénes fueron las principales figuras? Bae, Ginela Por ahí Para mí Bae Algo de Galeano Bae, Ginela, Romero Anthony, Mejía Bueno, Lozano también La verdad que ayer un montón de jugadores Todos 9 puntos Mejía En particular yo puse a 4 jugadores le puse puntaje de 7 a Mejía, a Anthony, a Ginela y a Gabriel Bae Bien, estoy de acuerdo ¿7? ¿7? Yo también No, pero ustedes calificaron como si fueran en el llano Velo no entiende el tema de los puntajes Vos tenés años haciendo esto Decime, ¿cuánto le pusiste a Mejía? 7 7 7 Bien No, mal Algo sensato Pero mal ¿Cómo vas a poner el mismo puntaje que pondrías en el llano? O sea, 7 puntos sería lo que atajó Mejía en el parque central ¿Cómo es la puntuación? Ustedes saben que ayer me pasó algo con los puntajes Rápidamente les cuento Y es que claro, en realidad uno A la hora de poner puntajes Tiene que tener en cuenta el resultado Y ayer el que ganó fue Luis Rey Y sin embargo ¿Dónde está escrito eso? Mucho mejor puntaje nacional Cuando termino de hacer los puntajes Me habían quedado mucho más altos Los puntajes nacionales que los de Luis Rey ¿Pero dónde está escrito eso? ¿Hay un reglamento de cómo vas a los puntajes? Bueno, no hay un reglamento Pero hay sentido como Pero justamente un arquero Cuando más se puede destacar muchas veces Cuando pierde Bueno, en el país ya sabemos A quién nos vamos a contratar Para trabajar y poner puntajes Ya sabes Ojo que no me contrate Ni te tenga que bajar línea No, pero puede ser Está bien A veces una opinión bien distinta Puede servir también Le puede gustar a la gente Lo que sí me sorprendió El 9 No, porque ayer la verdad que Yo charlábamos con Oscar fuera Estamos mirando partidos Y lo comentábamos Pero charlábamos fuera Y la verdad que Había otros jugadores Que nos habían sorprendido Lo de Báez a mí no Lo de Báez no entendí nada Hagamos la revés Es difícil dar un bajo puntaje ayer Hay para mí dos jugadores Que fueron los que más sufrieron la altura Uno rompió los ojos Que fue Lucas Zanabria Zanabria Rompió los ojos Y el otro Entra Y repito Nunca seré duro Con un jugador Que en la altura no se adapta Y más en una primera vez Freddy Martínez Le pasó pobre de todo O sea, entró Se revaló un par de veces Pasó la pelota cuando no debía La tocó para atrás La dejó corte Le pasó de todo Ahí tenés el ejemplo perfecto ¿Qué puntaje le pones A Zanabria ayer? Cinco Cinco Yo le pondría cinco A él Y a Freddy Martínez Con ese mismo partido ¿Cuánto le pondrían en el parque? Mucho menos ¿Cuánto? ¿Tres? Cuatro Cuatro Lo mismo es Mejía Exactamente igual Si atajó ayer seis puntos Bien, es válida la aplicación Hay que ponerle ocho Si atajó siete Hay que ponerle nueve Es bueno lo que dice Pero escuchemos ahora A Mejía Justamente Que iba a hablar No del puntaje de Velo No, la verdad que Una locura Jugar En estas condiciones Pero bueno Tampoco cometimos excusas Sabíamos que era Un partido difícil Pero creo que el equipo Estuvo a la altura Obviamente no celebramos Y no estamos felices Por la derrota Pero estamos muy emocionados Por cómo el equipo Se entregó Durante los Los 90 minutos Y después La verdad un orgullo Llevar la cinta de capitán Bueno No tuvieron Los dos referentes Que tenemos Como Polenta Y el Mauri Pero bueno Muy feliz Los compañeros Me dieron Me dieron la confianza El chino me dio la confianza Y la verdad que Me he agradecido con todo Sí, por más que No tenía recorrido Se siente Se siente así Yo por el momento Ya en el calentamiento La venía sintiendo Pero bueno Obviamente Como te digo No era excusa Teníamos que estar Concentrados Los 90 minutos Por cierto Hicimos un gran trabajo A pesar de la derrota Y como te dije La llave está abierta Tenemos 90 minutos Con el trajente En condiciones óptimas Ven en esta locura Como es la altura Es una locura Jugar en estas condiciones Dijo Mejía Mejía tiene Una buena atajada Antes del 1 a 0 En el gol Como que no No reacciona Lo rápido que habitualmente Reacciona Y después tiene Una situación En la que la pelota Se le metía por un rebote A un compañero Y en el segundo tiempo Un par de atajadas Capaz que no tan técnicas Pero efectivas Por ejemplo Hay una en la que La pelota le va derecho Por abajo Y el tipo le tira el pecho Porque dice Si la voy a agarrar Se me va La velocidad que viene Pecho y afuera Y después un par de centros Donde salió a cortar Creo que también Ayer evitó mucho Esto de arriesgar A ir a cortar centros Por la velocidad Si totalmente Y vos decías En jugadas no tan técnicas Creo que lo de ayer Las respuestas técnicas De él fueron a propósito Y fueron habladas En la previa Justamente de poner el cuerpo Para atrás Para que no le sorprenda Un posible pique O que no le sorprende La velocidad de la pelota Creo que eso fue algo Hablado Porque lo hizo en un par de jugadas Y lo hizo muy bien Hay una jugada Que destacaba Oscar Que tiene razón Que fue sensacional Y creo que fue Por el momento del partido Que se hubiera podido Poner 2 a 0 El equipo boliviano Fue clave Después de un error Creo en la salida De Freddy Martínez Justamente Cuando pierde la pelota O la entrega Es así Es una mala entrega De Freddy Martínez Repetimos Nacional está en Montevideo Empieza el proceso De recuperación Solamente como información Yo esperaría Todavía Para ver si Carneiro Y Mauricio Pereira Pueden jugar El domingo Epa Primero por lo de Carneiro Ya se sabe Y segundo Mauricio Pereira Creo que tuvo Algo de gripe Y no sé si pudo Entrenar con normalidad Por eso que hay que ver Si los dos Llegan al partido Que el domingo Se va a jugar En el Francini Sobre las 7 y media De la tarde Ayer Mejía Capitán también En este equipo Una gran actuación De la línea de 5 Y para mí Un salto Para ser considerado Un salto de crecimiento Para ser considerado También en este aspecto De cómo armar Un planteo más defensivo Del chino Recova No sé si habrá sido el chino Si habrá tenido Mayor incidencia A Beijón Pero lo que está claro Que ayer Planteó Hizo algo que habitualmente No lo tiene que plantear acá En el fútbol nuestro Porque es inadmisible Que no juegue Como jugó ayer De lo táctico Pero para el exterior Y para este partido puntual El planteo Desde los defensivos Fue muy bueno Y esto me parece Que es también Es parte del crecimiento De Recova O de su cuerpo técnico Sí Y yo quiero agregar a eso Algo que también Me parece fundamental Al mismo nivel De esa tajada De Mejía Que si entraba Le podía dar la chance A Always Ready De generar un resultado Feo Para el equipo tricolor Yo pongo a la misma altura La tesitura de Nacional Ante el gol Tempranero Porque entiendo Que con cabeza fría Todos sabíamos Que Nacional De ninguna manera Podía Doblegar el esfuerzo Ir a buscarlo Adelantar líneas Pero muchas veces El instinto te lleva Y si vos no tenés Un par de jugadores Adentro de la cancha Caso Ginela Que ayer lo hizo mucho De frenar a tus compañeros Y decir tranquilo Vamos por acá Al técnico y al ayudante Al costado de la cancha Manejando los mismos conceptos Vos podés tener Una tendencia Instintiva y natural De tratar de hacer Algo diferente Para absorber Un 1 a 0 O un resultado más amplio Nacional Siguió jugando Como si estuviera 0 a 0 Y era exactamente Lo que tenía que hacer Ayer verdaderamente Nacional Aplicó el manual De cómo jugar Un partido a la altura Creo que lo único Que le faltó Lo único que le faltó Además de generar Alguna jugada Es aprovechar la pelota Quieta que Báez No pudo meter Con criterio En el área Que fue una de las Poquísimas posibilidades En donde Nacional Adelantó 3, 4 jugadores Y los puso En el área del equipo boliviano El resto La verdad En un momento Parecía que Nacional Estaba cometiendo Un montón de faltas Martín en el tiempo Dijo 8 8 No es un montón de faltas 8 Es una cantidad de faltas Normal para el escenario Estaban jugando Y además no se dio faltas Cerca del área Demoró la reanudación Del juego Como lo tiene que hacer Contó también Y esto es bueno decirlo Con un árbitro Que en algunos momentos Lo pudo haber complicado Como por ejemplo Expulsando izquierdo Pudo haber llegado también Una doble amarilla Si no recuerdo mal En el segundo tiempo Para Recova Pero bueno En definitiva No aparecieron Esas sanciones disciplinarias Y Nacional terminó con los otros Yo creo que una de las principales Virtudes de Nacional Ayer fue el orden Fue que Tanto el bloque defensivo Como el bloque medio Jugaron muy ordenados Desde ese punto de vista Ayudó a no generarle Tantos espacios Al equipo rival Creo que también hubo Una buena lectura de Recova En sacar a izquierdo En el entretiempo Por esto que decías Debió sacarlo antes Para mí fue Ahí está Pero yo creo que Salió bien ¿Sabes por qué creo que Que no lo sacó antes Para no quemar una ventana De cambio Y para que justamente En el segundo tiempo No perdiera una ventana De cambio Ahora Con respecto a lo del árbitro Oscar Creo que la primera Amarilla de izquierdo Me parece que fue apresurada No era para amarillas Sí la segunda Que ahí es cuando Le termina salvando la vida Y creo que lo termina Condicionando La amarilla tempranera A los ocho minutos Fueron dos errores Del árbitro entonces Ahora Hay una cosa En la primera Lo que no hay es Por lo menos nosotros No vimos ninguna imagen Que sea Que te permita ser contundente También creo Que había un asistente Que estaba mucho mejor ubicado Y que tendría una visión Muy distinta A la de cualquier Repetición que se mostró Eso es cierto Pero La segunda Es Digo porque Para mí el ejercicio Que hacemos todos Es decir Debió ser expulsado Porque ya tenía amarilla Y la verdad Él va Y arriesga demasiado Sabiendo que tenía amarilla Y por otro lado En la jugada Fina Del segundo gol De Olivos Rey Que fue invalidado También Muy fina Y en ese momento De partido Cuando faltaban Veinte Para terminar También hubiera sido Muy complicado Para Nacional Recibir un 2-0 Se le podía complicar En ese final Destacar también A Franco Romero Yo creo que Muy bien jugó Dentro de los jugadores Que bueno Todos destacamos Como que tuvieron Un buen rendimiento Realmente el de Franco Romero Fue un partido Sobrio Seguro Marcó muy bien Anduvo bien por arriba Manejó bien los tiempos Creo que en ese sentido También no se ha hablado Tanto de Franco Romero Y cumplió una buena actuación Jugó muy bien Franco Romero Jugó también Anticipar con el riesgo Que a veces eso conlleva En un lugar Donde la pelota Toma una velocidad Muy alta Toma una velocidad Toma una velocidad Toma una velocidad Toma una velocidad